El óvalo potosino fue la sede para presentar el Bike Center Triathlon Team, con su nueva indumentaria y equipo deportivo con el que competirán en sus próximos compromisos. El equipo cuenta con diversas categorías desde la infantil, juvenil, elite y máster, contando hasta el momento con 50 integrantes en sus diversas categorías. El team cuenta con un grupo experimentado de entrenadores que está comandado por Aníbal Ibarra Loredo, hasta él y Mario Estrada en natación. Omar Martínez como entrenador de ciclismo y Esmeralda Márquez en atletismo. El principal objetivo del Bike Center Triathlon Team es en 2021 poder calificar a seis juveniles a los Juegos Panamericanos de Cali-Colombia 2021, así como en triatlón. Es buscar el boleto para Londres 2024.